¿Qué pasará, no? Siete de la noche con 34 minutos detonaron una dinamita en la vivienda de Florencia de Mora que queda cerca a la plaza de armas de este distrito. Bueno, los arabiados venden caldos en los exteriores de su vivienda y ellos están siendo extorsionados desde hace una semana. Con los vidrios de la puerta hechos pedazos, así terminó esta vivienda de la cuadra 7 de la calle César Vallejo en el distrito de Florencia de Mora. Esto tras la detonación de una dinamita a las 5 de la mañana de este último miércoles. Mi hermano y yo nos levantamos casi a esa hora nomás para poder hacer nuestras actividades y salir. Y justamente a ese momento es cuando explota la bomba, escuchamos nosotros que detonan toda la bomba en nuestra casa. Justamente hace unos meses atrás, al otro lado de la calle también habían puesto una bomba. Pensábamos que era ahí otra vez, pero nos topamos con la sorpresa de que era nuestra casa. Todo sucedió a pocos metros de la plaza de armas del distrito florenciano. Según los agraviados, las amenazas comenzaron hace una semana con mensajes de WhatsApp, en donde los delincuentes dicen ser parte de la organización criminal Los Pulpos. Sí, mensajes por WhatsApp nada más. Entonces, no solamente a uno, sino a todos los integrantes de la familia nos habían mandado el mismo mensaje, nos habían mandado a todos. ¿Qué es el mensaje? Que en resumen, para no extenderlo, que nos comunicamos con el número con el que estamos hablando para poder arreglar. No nos piden ni un monto, nada, solamente eso. Dejemos que hablemos nada más con ellos para que puedan arreglar y como se sabe, de formas obscenas, palabras o veces. Para ganar algunas monedas, esta familia vende caldo en los exteriores de su domicilio, negocio que habría despertado el interés de los delincuentes por obtener un beneficio. La denuncia se encuentra sentada y los agraviados esperan resultados por parte de la Policía Nacional.